Tú me despiertas todos los sentidos Así es como es, así es el amor Y cuando me miras das calor y frío Primera vez, primero amor Y cuando el corazón late más fuerte Cierra los ojos y el resto déjalo a la suerte Deja, 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 deja el amor llegar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 deja el amor tocar El amor es natural Cómo me gustas haciendo tus locuras Así es como es, así es el amor Me besas y me elevas en mi globo de espuma El viento eres tú El aire soy yo Si yo te quiero Solo déjate llevar No tengas miedo Deja el corazón hablar Deja, 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 deja el amor llegar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 deja el amor tocar El amor es natural El amor es natural Deja, 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 deja el amor tocar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 deja el amor total El amor es natural Eterno, puro, lindo, sin igual Aquí me tienes, yo me entrego Deja el amor llegar Deja, 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 deja el amor llegar Deja, 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 déjate enamorar Deja, 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 deja el amor total El amor es natural Deja, 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 deja el amor llegar Deja, 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 dejate enamorar Deja, 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 deja el amor Y bueno, sobre todo A todos ustedes que están aquí presentes Allá arriba, gracias por todo Y la siguiente canción Seguramente la conocen Esto es Por las nubes ¡Venga! 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 Yo no sé tú que me has dado No lo sé bien ni a mí Que me la paso pensando En ti toditos los días A nuestra edad yo no sé Si es amor o fantasía Pero me he aprendido bien Toda y tanto anatomía Cuarenta gotas de amor Y un poquitín de quiereme Alguna que otra vación De su parte aquí me tienes Y aquí estoy yo, tú me ves Haciendo tres mil locuras Y aquí estoy yo dislocado Con los ojos pa' la luna ¡Hey! Por las nubes me traes Por las nubes De cabeza Me tienes de cabeza Lo que pidas Lo que quieras Lo que gustes Que si estoy enamorado No interesa Por las nubes Me traes por las nubes De cabeza Me tienes de cabeza Lo que pidas Lo que quieras Lo que gustes Que yo bailo Mientras tú toques lo que está ¡Venga! Ya me mantengo pendiente De las revistas de moda Para poder hacer juego Con tus colores de ropa Ya dejé mi bicicleta Solo me importa el intento Para estar metido en tu casa Diciéndote que no entiendo A los amigos, adiós Ya declaré independencia Porque te prefiero a ti Aunque me dicten demencia Y aquí estoy yo, aquí me ves Haciendo tres mil locuras Y aquí estoy yo dislocado Con los ojos pa' la luna ¡Hey! Por las nubes Me traes por las nubes De cabeza Me tienes de cabeza Aunque pidas Lo que quieras Lo que gustes Que si estoy enamorado No interesa ¡Hey! Por las nubes Me traes por las nubes De cabeza Me tienes de cabeza Y aunque pidas Aunque pidas lo que quieras Lo que gustes Que yo bailo Mientras tú toques lo que salgo ¡Venga! Por las nubes Por las nubes Por las nubes Me traes por las nubes Me traes por las nubes Tú me tienes de cabeza Aunque pidas lo que quieras Lo que gustes Que yo bailo Mientras tú toques lo que salgo ¡Hey! Por las nubes Me traes por las nubes De cabeza Tú me tienes de cabeza Aunque pidas lo que quieras Lo que gustes Que si estoy enamorado No interesa ¡Ajá! ¡Gracias México! ¡Gracias México!